Llegué a jugar en esos, eh, en esos antiguos jueguillos chafillas, güey ¡Uy, no mames! ¡Este lo jugué, güey! ¡Este lo jugué también, güey! El batito ese que corría en la isla, güey ¡No mames! Ese juego era una verga, mamón Tiraba unos martillitos, güey ¡Su puta madre, güey! ¡No mames! Ese sí lo jugué con mi tío que tenía, eh, Super Nintendo Ese sí lo jugué Pero yo nunca lo jugué en mi consolita chafas ¿Cómo se llamaba? ¡Battletoads! Este lo jugué en Game Boy Porque mi tío también tenía Game Boy, eh, el primer Game Boy Game Boy Play, luego tuvo el Game Boy Color Y a veces se lo pedía prestado y jugué este Tiny Toon Jugué el de los pitufos, güey Varios Había un Turok, ¿se acuerdan de Turok? Había un Turok para Game Boy, güey ¡No mames, que juego tan cagado, güey! ¡El de Popeye, mamón! ¡No mames! ¡Diririririn, diririn! Obviamente este todos, güey, lo jugamos Super Mario Bros Sería blasfemia que no Si no jugaste Super Mario Bros, güey, no puede ser mi amigo, mi amiga o mi trapo Este Snow Brothers, este no lo recuerdo, güey No, este no lo recuerdo, güey Snow Brothers no lo recuerdo Güey, Galaga, no mames Galaga, ¿por qué dice Gael, Gal-G, no era Galaga? Ese Ninja Gaiden nunca, o sea, sí lo vi en videos y así, pero nunca lo jugué Güey, Super C, que se supone que es como contra, ¿no? Se supone que es el contra, este sí lo jugué, güey Güey, qué hermosura, güey En mi vida había visto este juego, güey Puta madre, Flipool, en mi vida lo había visto, güey Double Dragon no Sí conocí el Double Dragon, pero esta versión no Ya la versión más moderna, güey La que creo que salió para Sega, si no me equivoco No mames No mames este juego, güey Kung Fu, cabrón No mames, güey Su puta madre, güey Jojo Yeah, man Twin B, no, este no lo jugué Twin B no lo jugué, güey Chip and Dale Tuvo una Una maldito Un maldito juego, cabrón Se lo tengo que decir a Hard Candy, güey Chip and Dale le caga A Hard Candy le caga a Chip and Dale No me pregunten por qué Hoy no hablaremos de ese tema Lo hablaremos otro día Este sí lo jugué, güey Está chingón este juego, güey Güey, es que eran Mamón, eran juegos tan sencillos, güey Pero tan divertidos, mamón Mira Ahora que he jugado el Ice of P Todos estos juegos, güey El Jujutsu Kaisen Simulador Creo que el único que me hizo entrar en nostalgia Fue Blasfemos, güey Porque Tiene este rollo Metrodvania, güey Que se parece a estos Un poco a estos juegos, güey En 2D Ese de Punisher no lo jugué, güey El que sí jugué fue El de Rambo Que era más o menos así Que ibas avanzando de lado O ibas atacando, güey Frontline, cabrón Fíjate que el Frontline sí lo jugué Pero nunca lo entendí bien Estaba muy morro, güey Todavía, güey Yo sentía que las Que las balas salían Para todos lados Menos para donde yo quería, güey Güey, no mames Este Mario Bros Igual, güey Capitán América No, este no lo jugué, güey El que llegué a jugar Fue El de Thanos Y las joyas Y las joyas del infinito Las del guante del infinito, güey Cuando En esa época Ya no tenía ni puta idea De lo que eran Y me parece que el juego Era para Super Nintendo Igual, güey No Un comerciano Este Donkey Kong Yo no lo jugué, güey Este Donkey Kong Yo no lo jugué A huevos Circo Charlie Que era el que estábamos hablando Primero Güey Balloon 5 Me gustaba, güey Este juego Si lo jugué, güey Este no lo recuerdo, güey Este no lo recuerdo No, este no lo recuerdo Tampoco, güey Tampoco, güey Este tampoco lo recuerdo, güey ¿Qué? ¿Por qué la sirenita aquí Está tan blanquita Y de pelo rojo? ¿Qué está pasando? Esto no es canon Esto no es canon Blasfemia Seguimos Este no lo recuerdo Jugué varios parecidos Pero no sé si este lo jugué Güey Ice Climber, güey Me mamaba este juego Cabrón Este juego me mamaba, güey Nunca lo podía pasar, güey No, este tampoco Shadow Ninja no Tampoco Este sí Este sí Me gustaba más el otro Este no El del carrito Este sí lo jugué Este lo jugué para Game Boy No, este nunca lo jugué City Connection no Dice El de los tanques Que tenía Güey El de los tanques Tiene que salir aquí, güey Y el de los tanques Era una verga, güey Más porque me encantaba El modo construir Porque tenías que construir Tu fuerte Güey Era una verga, güey Este juego es una verga Igual, güey Este juego es una verga Igual, güey Y hay uno que es de un piratita Que se parece a este, güey Y en su momento Llegué a pensar Que tenía algo que ver Con One Piece Ese juego, güey Hay que hacer un directo Jugando juegos de antaño Es posible Todo es posible Este de Kung Fu Esa versión No, no Esa versión Nunca la jugué Solo la otra versión No, ese tampoco No mames Adventure Island Cabrón Era una verga Este juego, güey Este sí lo jugué, güey Este sí lo jugué, güey Ah, bueno Pues este Güey ¿Puedes creer Que yo no sabía Que este era El mismo Del que vimos hace rato? Llegué a pensar Que eran dos juegos Diferentes, cabrón Había olvidado La patineta, güey No, este juego No lo recuerdo, güey Macros Una verga, güey Una verga De juego, güey Este no Este nunca lo había escuchado Ni siquiera Parece un Castlevania No, tampoco Güey Lunar Pool, cabrón ¿Cómo no, güey? Güey, yo me quedaba Jugando a este juego Hasta tarde, güey Pueden creer que Hoy en día Ni sé jugar billar, güey Ese sonidito Donde girabas La perillita, güey Mapi, güey No, mames Güey Qué hermosura De juego, güey La música, güey La música Este seguramente Este seguramente Si lo jugué Pero no lo recuerdo Güey Urban Champion Mamón Güey Alguien sabe Si Urban Champion Fue La referencia Tras Street Fighter ¿O esta impresión Siempre tuve, güey? Bomberman Ustedes Ustedes sabían Que iba a aparecer Yo sabía Que iba a aparecer No, este nunca, güey Sí, este juego Sí Este juego Sí La leyenda Del Kage Mi idea, güey Este, güey Mi papá jugaba Este juego Horas, güey Y era una verga Jugando, güey Robot Fighter, güey Me encantaba Cuando te salía El Superman, güey No, mames Guerrilla Guarnel, güey Mi idea, güey No, este nunca lo jugué No, este nunca lo jugué Este no lo recuerdo Tampoco Pin, güey Ese Pinball ¿Se acuerdan? Que luego ¿Se acuerdan que el Windows Traía un Pinball? Igual pasamos horas Jugando ese Pinball Porque nos recordaba mucho A este otro Pinball, güey Cómo no, güey Este nunca lo jugué, güey No, este tampoco Este tampoco Sí lo conocía Pero nunca me tocó jugarlo Ese tampoco No, mames Este tampoco, güey Güey, este juego Me gustaba un chingo Mamón Ni siquiera sabía Que así se llamaba, güey Me encabronaba Cuando te caías Y te quedabas de lado, güey La música la recuerdo El juego no recuerdo Haberlo jugado Este es el que les decía, güey El del barquito, güey Que yo pensaba En su momento Ya pensé que tenía que ver Algo con One Piece, güey Güey No, mames Qué tiempos, güey Este sí Pero este es más Más nuevo Este fue después, güey Dig Dog Mamón Mamón No, güey La música, güey Una verga, güey Prince of Persia, güey No, mames No, este no, güey Este igual me gustaba, güey Este igual me gustaba, güey El Dog Tales lo jugué igual Para Game Boy, güey ¿Pueden creer que yo jugué Muy poquitos, güey De Mega Man? Creo que nada más jugué dos Mega Man, güey Muy poquito O sea, realmente Yo sé que Mega Man Tuvo un gran impacto En la vida de muchas personas Pero nunca fue un personaje relevante En mi vida gamer De morrillo Este nunca lo había escuchado Este tampoco, güey Este sí lo jugué Pepsiman Pepsiman sí lo llegué a jugar Pero ya más grande, güey Star Force sí lo jugué Este igual, güey No mames Contra, cómo no Cómo no, cómo no Creo que este sí lo jugué, güey Creo que este sí lo jugué, güey No, no recuerdo este, güey Life Force No recuerdo, güey No, Dragon Fighter no lo jugué No, Dragon Fighter no lo jugué Qué clase de FIFA es este, güey Metroid sí lo jugué, güey Metroid sí lo jugué, güey Este igual lo jugué, güey No, güey No, güey Este no lo jugué, güey Nunca lo había escuchado Ni este Ni este Ah, creo que sí, güey No, tampoco No, este no lo recuerdo, güey Este sí Este sí lo jugué, güey Qué tiempo, güey The Goonies No Este tampoco, güey Este tampoco, güey Pero se ve chingón, güey Recuerdo la música, güey ¿Qué? ¿Hubo tres, mamón? No Rygar No mames, no Obviamente todos jugamos Pac-Man, güey Pecado Gamer Perdonen que se los vaya a decir De los juegos clásicos Ping-Pong me gustaba Pin-Ball me gustaba Tetris me gustaba Pero Pac-Man me daba hueva, güey Ya lo dije Olvídenlo Se ve chido, güey Jugué un chingo de Castlevania, güey Eso sí, güey Un chingo, güey Me acuerdo mucho de un Castlevania O el primero de Legend of Zelda Claro que sí Me acuerdo nunca de Castlevania, güey Que era en Que te transformabas en un hombre lobo, güey No mames Güey, qué tiempos, mamón Qué tiempos Carnales Los quiero mucho Los aprecio bastante Y ¡Suscríbete!